De manera unánime, la Junta Directiva del Municipal de Pérez Celedón fue reelecta para un periodo de dos años más. Juan Luis Artavia continúa a la cabeza de los Guerreros del Sur. Agradecido con las asambleístas, pienso que nos han dado un voto de apoyo, un voto de confianza. Pienso que, como expuse en el informe del presidente, hay proyectos que todavía no se han terminado del todo y que estamos en camino de terminarlos y puede ser que en estos dos años que me hayan reelegido podamos terminarlos en beneficio de toda la colectividad, de todo el pueblo de Pérez Celedón y de las zonas socios. El respaldo de los socios a la labor de Artavia y sus compañeros de directiva quedó reflejado en cada uno de los informes que se presentaron. Yo agradezco a los asambleístas y como profesional en el derecho, así lo entiendo, un 100% de la conformidad de votación en todos los acuerdos e informes. Eso significa que los asambleístas están contentos con nuestro actuar durante estos dos años. Así que, bienvenido sea ese agradecimiento. La nueva iluminación y el cambio de gramillas son los dos proyectos próximos. La iluminación ya es un tema, un proyecto terminado que durante este mes ya estaríamos a veces con esa iluminación. Un proyecto bastante cuantioso, más o menos anda en más de 300 millones de colones. El tema de gramilla es un tema que ya hemos hablado tanto con el Consejo Municipal como con la Administración Municipal, que ellos también están preocupados con esa gramilla, que es un bien municipal, es un bien de todos. donde ellos han dado el voto favorable de que ya se haga una gramilla artificial para que participen más asociaciones, más grupos y así invertirlos aquí mismo en el mismo inmueble. En la parte económica están satisfechos, pues las cuentas están al día. En positivo, en negro, porque en verdad no vemos nada. Estamos bien con la caja, estamos bien con Bodesap, estamos bien con proveedores, estamos bien con jugadores. Más bien, este periodo no lo quise exponer ahí. En este periodo pudo haber salido con un superior hábit de unos 27 millones. Situaciones por situación de cuando nosotros iniciamos en enero de 2015, también se expuso a la anterior saliente de la Junta Directiva de pedir adelantados 50 millones de un parsocinio que tenía que girarse en estos dos años que estuvimos. Esos 50 millones nos habían generado ahorros de pago, esos 21 millones y el resto quedaban como unos 28 millones en verde a favor de nosotros. Pero eso es parte de todo el juego y así que entendemos y así podemos decir que hoy y mañana vamos a hacer lo mismo. Pero ahí, también hemos afrontado deudas anteriores, antiguas, con la caja, 25 millones, Podesap, Millón y el resto, finiquitos con jugadores anteriores a nuestro periodo. La nueva iluminación se inaugurará de forma oficial el próximo 23 de febrero contra Liga Deportiva Alajuelense.